Anteriormente vimos como Boy sus compañeros operaron a los diferentes guardianes de las rutas que dan acceso al abominable corazón del Imperio Margarita para participar en el torneo donde se decidirá a su nuevo gobernante. ¡No subestiméis el poder de los cazadores de pelo! ¡Arde! ¡Festibad de Samba! ¡Vuelvete a Brasil! ¡Adiós! 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 ¡Samba! Al mismo tiempo, en las tinieblas, el contraimperio Margarita, liderado por Hidrato, desea tomar el poder sobre el mundo. ¿Quién será coronado nuevo emperador? ¿Lograrán nuestros héroes desvanecer la oscura amenaza que se cierne sobre ellos? Lo veremos hoy en Imperator TV. ¿Comenzamos? Cuando la banda se dirigía a un nuevo escenario, este explota en mil pedazos. ¿Está contigo, tío? ¿Quieres bronca o qué? ¡Que te voy a dar una curra! ¡Ah! ¡No siéntate! ¿Qué? Con su punzante cola, el enemigo hace enorme a Gepo Komaru. ¡Le han hipertrofiado de manera onerosa! ¿Puedes repetir? ¡Adelante, Sancho! ¡Sancho y Miruli! Ahora el campo de batalla será sobre el Gepo Gigante y el oponente envía a su secuaz, Slim, contra nuestros héroes. ¡Pan de curry! ¡Que nos curras! Slim contiene un gigante en su interior y con unas palabras mágicas puede desatar parte de su poder. Bobo y los demás ven que combatir sobre Gepo es muy arriesgado, pues si esquivan un ataque le dará directo a su compañero. Gepo Komaru, no desesperes, te devolveremos a la normalidad. ¡Ya, pero suelta que eso duele! Beauty pide al enemigo que devuelva a Gepo Komaru a la normalidad, a cambio de darle las medallas que han conseguido. ¡Sí, tengo para regalar! ¡Cuánto viene! ¡Mejor así! Esa no es la voz que me habla siempre. He llegado siguiendo el aroma del poder y por lo que veo, aquí hay poderosos luchadores. Slim ataca a pasta de pescado, pero este le devuelve el golpe fácilmente, y el otro adversario, como recompensa por su demostración de poder, revela su identidad. Soy un guerrero oscuro que tiene como sagrada misión aniquilar totalmente a la raza humana. Soy uno de los principales del contraimperio Margarita, Hallon Diablo. Una vez más, Slim carga contra la banda y Bobo emplea pasta de pescado como escudo. Viendo que su esbirro no logra acabar con nuestros héroes, Hallon Diablo lanza... ¡Técnica de la espada oscura! ¡Naplam! ¿Cómo? ¡Escudo falto! ¡Falta mucho para llegar! ¿Cómo has podido atacar a tu propio amigo? ¡Eres un canalla! ¡Y que lo digas! Bobo controla la caballera de Gepo Maru para atacar a Hallon Diablo, pero Pasa de Pescado quiere cobrarse el honor de derrotar al enemigo. ¡Espera! ¡Esta es mi guerra! ¡Pero todavía sigues con lo de la batalla de comida! ¡Por la gelatina hasta la muerte! ¡Tome! Tenosuke prefiere unir fuerzas con Hallon Diablo con tal de derrotar a su ex enemigo alimenticio. Sin embargo, Bobo se deshace del gelatinoso héroe para ser él quien rivalice con Pasa de Pescado, para ver quién de los dos logra imponerse al oscuro adversario, que aprovecha este rifirrafe para atacarlos. ¡Golfe de ayudopasta! ¡Pues yo también! Hallon Diablo queda sorprendido por la habilidad y poder de nuestros héroes. ¡Oye, chaval, te veo un poco alterado! ¿Un chiclecito? ¡Baa! El Ancestral General y el Libertacabelleras prosiguen su competición para derrotar al tenebroso guerrero. ¡Pues me protegeré con las espadas antimateria! ¡Tapón de pescadero! ¡Vaya ataque! ¡No se vayan, que aún hay más! ¡Por el poder del cabello nasal! ¡Tobita! ¡Y piensa ganar! Don Patch quiere dar el toque final al combate quitándole el collar a Zepo Komaru, haciendo que se vuelva en Zepo Bebé. ¿Y esto qué es? ¡Hola, de mis gracias! ¿Te has suscrito a ImperatorTV y activado la campanita para no perderte ninguno de los futuros vídeos? Y deja un pedazo de me gusta y un comentario con lo que te ha parecido el vídeo. ¡Voy mal hijo! ¡Él ha sido el primero en caer! El enemigo ataca a Zepo por la espalda, sirviéndose de que no puede girarse. Para ayudarlo, sus compañeros cavan a su alrededor para liberarlo y dar una buena tunda a Hallon Diablo, que se ve obligado a emplear el ritual de sucesión oscura. Es increíble que al final me haya visto obligado a tomar esta forma. A pesar de haber aumentado su poder, nuestros héroes están por otras cosas y no le prestan atención. Anda, se ha dado el estirón. ¡Milo con más emoción! En su nueva forma carga contra Don Patch, ahora que están haciendo el bobo. Por suerte, pasta de pescado intercepta el ataque, pues sabe que es su alimento favorito. Hallon Diablo vuelve a atacarlo, pero esta vez quien sube de nivel es nuestro querido Sol Naranja. Con este nuevo estado, Don Patch, o mejor dicho, Super Patch, es muy veloz y esquiva todos los ataques del enemigo. Oye, tronco, ¿qué te ha pasado? ¿Te has peinado las cuas de otra manera? ¿Y qué llevas puesto? ¿Vas? ¿Un poco hortarilla, no? ¡Tú eres mocholo! Mientras la banda intenta que vuelva el Don Patch tonto de siempre, del cielo llegan los Paches, que dan ánimos a su jefe. Allá voy. ¡Qué rapidez! ¡Ay! ¡Ay! ¿Y eso? ¡Este Don Patch raro no tiene ni media torta! Cuando el enemigo iba a darle el golpe de gracia, Don Patch alcanza un nuevo estado, pues resulta que cuando está en la forma de Super Patch, los recuerdos que le emocionaron o le dieron rabia le hacen aumentar su poder. Al no recordar la cara de sus compañeros, Don Patch sube de nivel y despliega las alas de la ira. Los Paches se lanzan al campo de batalla para crearla. A medida que avanza sobre ella, Super Patch acumula irá sobre sus alas al ser insultado por sus secuaces. ¡A mí no me pises! ¡No te acerques! ¡Si vuelvo a nacer algún día, me gustaría poder seguir a este valiente! ¡Qué pasa! ¡Se ha convertido en un parche! ¡¿Cómo?! ¡Como siempre, como siempre! ¡Como siempre, no! Y así, uno de los principales del contraimperio, Margarita, cae derrotado. Pero la oscuridad cierra sus garras sobre la banda, pues mientras combatían contra este feroz adversario, los demás generales oscuros derrotaban a Rem, Lambada y... ¡Destape Man! Reunid todos los maestros de técnicas especiales que podáis, porque así conseguiré salir de este mundo oscuro de una vez por todas. ¡Destape deslizante! ¡Entonces veo que tendremos que volver de nuevo a esa ridícula reunión de ahí arriba! ¡Nos tope, boludo! Como vimos en la historia pasada de Softone, Maldad Blanca atacó hace 15 años el reino de Babilonia, obligando a nuestra querida Cara Rosada a dejar su tierra natal. Otro personaje al servicio del oscuro emperador es BBB, que por su nombre podemos entrever cuál es su parentesco. Efectivamente, es el hermano mayor de Bobo, en concreto uno de ellos, junto a Babá, Bibibí y Bobú. Como técnica especial, BBB emplea el poder de las pelambreras para atacar con los pelos de sus piernas mientras realiza patadas. Además, tiene unos ojos muy peculiares, parecidos a los que se esconden detrás de las gafas de su hermano. Pero, regresando con Bobo y compañía, tras un ardua fornada combatiendo, han logrado reunir un gran número de insignias y se dirigen raudos al castillo Margarita. Pasta de pescado se les une y todos tiran del carro hasta llegar a los exteriores de la tétrica fortaleza. Unos cazadores de pelo les exigen la entrega de 10 medallas para poder entrar. En el interior ya se encuentran más de 15 formidables participantes. Cuando se disponían a pasar la puerta, del suelo sale Rem, quien les advierte de lo fuertes que son los guerreros del contraimperio Margarita. Pero nuestros héroes no tienen tiempo de prepararse, pues sus captores surgen del inframundo. Vaya, han salido del suelo, ¿serán plantas? De eso nada, permítame que discrepe, estimado colega. Por lo estirados que son, yo diría que son lombrices humanoides. De los guerreros oscuros, uno de ellos, llamado Tres Bolsas, se ocupará de capturar a Bobo y Rem, mientras los otros dos se adentran en el castillo. Don Patch, pensando que son unos especímenes de gusanos extraordinarios, les ayuda a entrar dándoles las medallas necesarias. ¿Eh? ¿Y tú para qué les das nada? Tendrían insignia, pero a mí estos dos no me salen en la lista de participantes. Tendrán poca vergüenza. Los enemigos han sido enviados para capturar a doce maestros de técnicas especiales para el sacrificio y hacer que Hidrato pueda salir del mundo oscuro. Tres Bolsas AC. ¡Que aparezca el tablero de sacrificio! ¡Oh, qué tarde se ha hecho! La primera víctima es Lambada, que se sacrificó para que Rem pudiese escapar. La antigua capitana pide a Bobo que detenga a los terribles guerreros oscuros, pues es el único capaz de lograrlo. ¿Qué va a hacer? ¡Coca rabia! Voy a reventar. Tres Bolsas, ahora dos, revela que también es uno de los principales del contraimperio Margarita. Sin embargo, eso no amedrenta a Bobo Bobo, pues ya ha podido con uno de ellos. Bobo Bobo es increíble. Y le derroté yo a Chatina. Al abrir una de las bolsas, Don Pax desata una lluvia de meteoritos que arrasará la tierra. Gepokomaru intenta detenerlo, pero la otra bolsa lo deja fuera de juego de un solo golpe. ¡No! ¡Mi Otis no puede verlo! ¡No puedo verla! ¡No lo veo! ¡Pero cacho animal que le parto esa columna! Para evitar la destrucción total, Ren decide entregarse. ¡Está bien! ¡Me iré con vosotros! ¡Me sacrificaré! ¿A quién pretendes engañar? ¡Cómo se nota que no eres ella! No creo que se dé cuenta. ¡Bien! ¡Ahora solo nos queda el afro! ¡Vamos, traerle! ¡Complicado! Bobo, que había sido puesto en órbita por un golpe del enemigo... ¡Que se ha ido a él! ...vuelve un poco cambiado para unirse de nuevo a la batalla. ¡Ha regresado! ¡Bobobo, Bobo! Aquellos que perturben la paz de la tierra recibirán mi castigo. ¡Chao, chao! Gracias al alma de los 68 supermercados destruidos con la lluvia de meteoritos, aparece Super Bobo, que lanza su técnica especial... ¡Idiota! ¡Si no nos da, no te va a servir de nada! Con su espada nasal destruye a la bolsa amarilla. Al verse acorralada, la última de las bolsas, bolsa como ritos, hace el ritual oscuro para subir de nivel. ¡Vamos adelante con el ritual de la sucesión oscura! ¡Descorroción! ¡Ahora que he adquirido esta forma, no hay ser en este mundo que pueda derrotarme! ¡Pues a mí más que un personaje de Divus me parece un boceto! ¡A este le derrotamos enseguida! Mientras hacían frente a este inacabado enemigo, se han sumado nuevas víctimas al tablero de sacrificios. Pues los poderosos principales del contraimperio Margarita que Don Pai dejó entrar, han derrotado a antiguos adversarios. Para poner fin a tres bolsas y detener el tenebroso ritual, Bobo decide fusionarse y el elegido es Dengakuman. Por lo que volvemos a ver a la poderosa y única Dengbo-chan. Gracias por esperarme. Perdonad, pero es que tengo una agenda tan apretada. ¿Qué? ¿Se ha convertido en una chica? Quien emplea su técnica especial. ¡El paraíso de los libros de cuentos de Dengbo-chan! Un lugar donde todo lo que ella escribe en los cuentos se hace realidad. Y el cuento de hoy va a ser este, el triste viaje de Dengbo-chan con rumbo al desamor. Pues a mí que no me metan en eso. Menudo ladrillo. Todos ellos son obligados a participar. ¡Que conste mi enérgica protesta! Bueno, vamos a empezar a leer. ¡Protesto! Dengbo-chan narra un periplo que empieza con un laberinto corporal. Pero al tener solo dos segundos no les da tiempo y la excéntrica luchadora los castiga de forma ejemplar. ¡Adelante, mini Dengbo! ¡Ataque destructor de verdad! Un perro le ha robado la comida y deben saber cuál de ellos ha sido. ¡El perrito correcto estaba... ¡Fue en el árbol! ¡¿Cómo lo iban a saber?! Con los siguientes desafíos, Dengbo-chan consigue una nueva técnica especial con la que poner fin al bocetil oponente. ¡Corazón esmeralda! ¡Aaah! 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 ¡Ale! Y ahora sí, Bobo y los demás entran al castillo a su particular manera. ¡Pim Pum! ¡Buenas! Soy el repartidor de pizzas, traigo su pedido. ¡Vaya un método para entrar, pero nos da vergüenza! Mientras hacían de las huellas, del cielo cae Cañonero, que ha sido derrotado por los dos últimos principales del contraimperio Margarita. Cuando Cañonero iba a ser el último sacrificado, Bobo lo sustituye por el cerdito de Don Patch. Sin embargo, eso no impide que el emperador oscuro pueda traer su reino de las profundidades. ¡Va a lanzar algo con la mano! ¡Oye, tú a mí no me amenaces! El tablero desaparece y el poder de las víctimas ha sido completamente absorbido. ¡Están todos con una mala cara que no veas! ¡Oh, cielos, mi cena! ¡Vaya, que mal lo hemos pasado, ¿verdad? ¿Y tú de dónde sales? Los dos principales se unen a su emperador y sus fieles lugartenientes. ¿Qué hay de Bola de Villar IV? Le hemos buscado, pero no conseguimos encontrarle. De modo que ha abandonado el trono. Pues entonces, desde este momento, me proclamo Bola de Villar V. Bola de Villar IV huye del castillo Margarita al saber de la aparición de Hidrato, su hermano menor. Pues posee una técnica capaz de destruir a la humanidad de un solo golpe. Y como pequeño spoiler, os digo que son sus afectosos pies. De vuelta en la fortaleza oscura, Hidrato atrapa con una de sus habilidades a Bobo. Recuérdalo bien. Si aprietas con demasiada fuerza, al final saldrá volando. Eso dijo ella. Nuestro querido Libertacabelleras declara la guerra al emperador oscuro y sus secuaces, pero no combatirá solo. Pues nosotros también nos apuntamos. Bola de Villar V no se lo cree ni él. Además, ahora ya conocemos su poder y les vamos a devolver la moneda. Aunque sea inútil. No me digas. Qué mala suerte la mía. Siempre se me han de juntar los más flojuchos. ¡Pero no te pases tanto, hombre! Con el toque de cañanero, Bobo crea un camino hasta la fortaleza enemiga y todos ellos cargan contra esta tenebrosa amenaza. ¿Serán capaces de nuestros queridos héroes de derrotar a Hidrato, autoproclamado Bola de Villar V y sus generales? Lo veremos en... ¡Una cosita! ¡Estáis todos despedidos y acaba la serie! ¿Qué? ¿Yo también? Respuesta a la petición de los fans de Bobo por todo el mundo. Regresa con nosotros nuestro ángel cantor. ¡Adiós! ¿Os habéis divertido? ¡Quiero ir! ¡Que alguien me detenga! ¡Toma, tema! ¡Lo sentimos! ¿Os habéis divertido? ¿Os habéis divertido? ¿No habéis venido a eso? ¡Hispano!